Denise, te deseo lo mejor y que te doy gracias a Dios de que eres mi hija y eres una niña muy hermosa, que te siga llenando de sabiduría y confianza en que puedas tomar unas decisiones buenas para tu vida. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Ah, pues... ¡Acción! Con la pena. Ah, bueno, mi niña, queremos decir que damos gracias a Dios que estés con nosotros y ojalá que te la hayas pasado bonito hoy, pero sobre todo que siempre estés contenta y que sepas que puedes contar con mami y conmigo para las cosas que tengas en tu futuro. Que el cito te cuide y te amo mucho. Besito. Bye. Tiempo de Vars Es el tiempo hacia atrás Y de ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vars Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire Un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vars Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vars Tiempo de Vars Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vars Tiempo para abrazar La pasión que prefieres Y hacerla girar Y elevarse violenta Como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de Vars Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de Vars Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de Vars Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vars Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baila Estudio en el viejo Es tiempo y es tarde Y es tiempo para ti Que lo muerdas, que lo muerdas Que lo muerdas ¡Gracias! 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 ¿Le van a dar vuelta? ¡Gracias! Denise, te queremos decir que te queremos mucho. Eres una niña muy linda, muy dulce. Esperemos que hoy y todos los días te la pases muy bien. Recuerda que te amamos feliz. ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Perdad que se acabe la pinata de una vez? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.